¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal, nuevamente con el Fox, no le pasaba nada y ahora le pasaron dos cosas seguidas, lo de la tapa del agua hace un tiempito y ahora se quedó sin embrague, se le fue el pedal abajo, no tiene embrague y digo, es hidráulico, digo, por algún lado falta aceite, falta líquido seguramente, esto trabaja con líquido de freno, le voy a mostrar, el líquido de freno es el mismo líquido de líquido hidráulico, o sea, el reservorio llena la bomba hidráulica, la bomba del embrague que está ahí abajo y va a los frenos, cuando se queda sin líquido, lo primero que deja de funcionar es el embrague, que tiene la salida ahí arriba a un costadito, no sé si se puede sujetar para que lo vean, ahí ven esa salida, esa es la que va el embrague, que está más arriba, entonces cuando antes quedas sin freno se van a quedar sin embrague, es muy sencillo el tema. Bueno, obviamente se vació el líquido y el tema es ver dónde está el líquido, bueno, antes de hacer cualquier conjetura hay que ver dónde va el líquido, entonces pueden revisar las ruedas, las cuatro ruedas, a ver si no están chorradas con líquido, mirar adentro, ahí vamos a hacer una recorrida y les voy a mostrar. Lo primero que revisé fueron las ruedas traseras, como ven, esa rueda está seca, la llanta está seca, ven que no chorrea nada, si no, si chorrease líquido tendría que estar todo por ahí chorreteado y vemos que no chorrea nada, o sea, la llanta está seca, esta llanta está completamente seca, la campana, ven la campana de freno está seca, la llanta está seca, todo está seco, o sea, por acá atrás no pierde líquido de freno. Después de eso, vemos adelante, vemos adelante y vemos que las ruedas también están secas, ven, está toda seca, no tiene líquido por ningún lado, si no estaría eso mojado con líquido de freno, la otra rueda también está seca, o sea, el líquido de freno no pierde, es, pierde por algo del embrague, entonces vamos a ver si pierde por la bomba, vamos adentro, y acá está, este es el pedal del embrague, y acá vemos la bomba, esa es la bomba del embrague, ¿no? Generalmente cuando se joden, que se dejó de la cubeta, empieza a chorrar líquido por este lado, y se va todo por abajo de la alfombra, se va por todos lados, pero como vemos está todo completamente seco, ven, con polvito y todo, así que está seco, de este lado no pierde, o sea, no es la bomba de esta. ¿Qué es lo que nos queda? Porque de esa bomba, esa es la bomba que alimenta el reservorio del líquido de freno, o sea, el líquido de freno alimenta esa bomba que vimos ahí, y de ahí va un caño, cuando ustedes apretan el embrague, va un caño que va al prisionero, viene siendo, que, a ver cómo se los muestro, porque está metido ahí arriba de la caja, a ver si hacemos así, cómo se los muestro eso, oh, qué difícil, bueno, no sé si lo van a llegar a ver, no sé si lo van a llegar a ver de acá, a ver si me toco por acá, no lo van a, no puedo mostrárselo, gente, ahí abajo, bueno, ahí abajo, ahora saco el filtro y se los muestro. Está el prisionero que viene siendo el que empuja el embrague, no, no lo puedo ver de acá, es el que empuja la palanca del embrague, y bueno, debe ser por ahí por lo que pierde, porque aparte está húmedo, ahí abajo, ven que está como oscuro, bueno, está húmedo ahí, este, entonces, obviamente que seguramente pierde por ese, y otra cosa que tienen que sacar el filtro también para ver, es porque hay una pequeña, se acuerdan cuando cambiamos la tapa de aluminio, que una pequeña pérdida de agua, ahí, ¿lo ven? ven que ahí hay como, ahí, hay como un poquitito húmedo, bueno, cada tanto hay que ponernos un chorrito de agua, al reservor que está perdiendo por ahí, si meto la mano por acá, toco acá abajo, y veo que, yo pensé que era por el bulbo, pero no, por la parte del bulbo está seco, pero meto la mano por acá atrás, por donde lleva el termostato, meto la mano por ahí, y acá, bueno, ahora se secó, pero hace un ratito metí la mano para chusmear, y estaba todo mojado, así que es por algo de acá atrás, espero que no tenga otro poro, y tener que cambiar la pieza esa de nuevo, porque, no sé, ahí sí que me da un ataque, pero bueno, vamos a arrancar sacando el filtro para empezar a sacar la, el, el, la, viene siendo el prisionero o el bombín del embrague. Bueno, amigos, ahí sacando el filtro ya les puedo mostrar bastante bien, ven, este es el, acá tenemos la ficha del sensor, esto es el sensor que muestra si tiene líquido de freno o no tiene líquido de freno, este es el que llena el reservorio, la bomba, la bomba que está acá, a ver, que es esa, esa que se ve ahí es la, la bomba del embrague, eh, esta, este, esta manguerita la llena, y por acá manda la presión, que es este caño, que es ese caño que hace un zig zag, ese, es el que empuja el bombín del embrague, el bombín del embrague, el bombín del embrague, es ese, ven, ese que está acá, acá viene la cañería, y empuja, ahí, ven que está, está todo como húmedo, seguramente es eso lo que está perdiendo todo el líquido, está húmedo, y aparte vemos ahí también un poquito de refrigerante, que recién lo puse un segundo en marcha, un segundito lo puse en marcha, y ya le metí la mano acá, y acá es por donde está perdiendo, por la tapa del termostato, ven que está, me sale la mano mojada, ven, por acá abajo de la, de la, de la base del termostato, es lo que está perdiendo, miren, así que voy a sacar, también los dos tornillitos, vamos a sacar esto, vamos a sacar los dos tornillos del termostato, a ver cómo está la junta, el o-ring, vamos a sacar eso, y vamos a sacar, eh, la bomba, es medio complicado filmar acá, amigos, así que no creo que se les pueda filmar mucho, eh, porque se me va a dificultar, se me va a dificultar bastante, pero bueno, como dato, ya tienen, el dato de lo que, de más o menos de lo que es, ven, hay que sacar, esos dos tornillos, solamente esos dos tornillos, y ya sale, lo desconectamos de la manguerita, de esa, ahí se puede ver bien la bomba, hay que desconectar esta, guarda que les va a salir líquido de freno, ojo no con la pintura, sacamos esos tornillos, y ya los sacamos, esta pieza seguramente va a haber que cambiarla toda, porque no hay, nunca vi que haya reparación, ni nada, y aparte es al pepe repararla, sale, algo de dos mil pesos, más o menos, y vamos a sacar los dos tornillitos, estos de la tapa, para ver cómo está la junta, el O-ring, a ver si pierdo o no pierdo, a ver, vamos a arrancar por acá, miren, lo que perdí agua, era el O-ring, miren cómo estaba, el O-ring ahí está todo, marcado, a ver si puede ver mejor, si me lo pongo en la mano, ven cómo está marcado, sé que cuando puse la tapa al termostato, se marcó, miren cómo está todo mordido ahí, bueno, por ahí es donde perdí agua, la tapa al termostato, así que voy a ver si, consigo un O-ring de estos nuevos, ven ahí se puede ver bien, por eso perdía, agua a la tapa del termostato, y todo el tiempo había que agregarle, un chorrito, hay muy poco, pero bueno, había que agregarle, y me jodía, porque ya que tengo la tapa de aluminio, qué bronca, que me da ponerle agua cada rato, sacamos la tapa, era el O-ring, y el resto, el otro, miren, ahí saqué los dos tornillitos, que les decía, y ya, el prisionero este del, del embrague quedó suelto, ahí lleva un guardapolvo, que ya vemos que ni siquiera lo tiene, o sea, está despedazado, ven que está como, como adentro, colgando adentro donde va el embrague, así que es muy factible que perdía por ahí, ahora lo voy a sacar, a ver si está mojado, a ver qué onda eso, mismo me gustaría hacer una prueba, pisando el embrague, a ver si pierde líquido, vamos a ver si la podemos hacer, pero seguramente por ahí, está muy, ya el guardapolvo, todo está muy rotoso, che, voy a ver si podemos hacer una prueba, para ver si era eso o no, bueno amigos, la prueba, miren, ahí, esperen, ahí, ven, eso, eso que se ve ahí, es la horquilla, a ver si lo puedo señalar, ahí, eso que se ve ahí, es la horquilla del embrague, y el bombín este, esto, es lo que empuja la horquilla, cuando ustedes pisan el pedal, eso sale, este, sale y empuja la horquilla, yo quería hacer una prueba, a ver si se las podía mostrar, para que vean si pierde líquido acá, o no pierde líquido acá, a ver si lo podemos hacer, si me va a caer el teléfono, vamos a hacer un desastre, a ver, eh, no sé si se llega a ver ahí, el líquido que tienen, ven ahí, miren, yo lo voy a apretar, no, lo aprieto, voy a decir a mi novia, que apriete el embrague despacito, aprieta, bueno, que apriete el embrague despacio, aprieta despacito, yo lo estoy sujetando a la mano, me está haciendo bastante presión, pero ya estoy viendo como está fluyendo, el líquido, fluye por dentro, se hace como una pileta ahí adentro, ahora se lo voy a mostrar mejor, bueno, bueno, miren, ven ahí, ven ahí el líquido, como se hizo una pileta, o sea, quiere decir que eso está perdiendo, a lo pavote, este, a ver, ven la pileta que se hizo ahí adentro, eso es el, todo el líquido de freno, ahí está, ahí se ve mejor, todo el líquido de freno, se va a parar acá, y se iba para dentro de la caja, o sea, se caía al piso por ahí, no, este, y eso hacía que, uy, y eso hacía que, se vacille el reservorio del freno, en nada, y uno se queda sin embrague, ya les digo, sin freno no se va a quedar, miren como se ve la pileta ahí, ven, la cantidad de líquido que tiene ahí abajo, bueno, eso no tendría que tener nada, no se van a quedar nunca sin freno, porque, el que chupa, el embrague está acá arriba, y los de freno están ahí abajo, o sea, embrague se van a quedar primero sin embrague, pero bueno, cuando se les vacíe, el nivel hasta acá, ya no se van a quedar sin embrague, así que bueno, vamos a sacar, esta bomba, el prisionero este, lo vamos a sacar, hay que sacar la grampa, hay que sacar la grampita esa que está ahí, lo desconectamos de la cañería, compramos uno, y lo vamos a instalar, después hay que purgarlo, ya tenemos el repuesto, como ven, este es el usado, y este es el nuevo, obviamente, este va como loco, está muy flojo, ya ven que no tiene el pistón, acá ya como una chapita, el pistón ya la había traspasado, y este va, es una cosa que va más dura y suave, es una cosa suave, y este, nada, este va así a lo pavote, por eso, ese pierde, y este es nuevo, no pierde, así que, ahora hay que colocarlo, lo vamos a colocar, le vamos a poner los dos tornillos, la manguerita hay que purgarlo, hay que purgarlo como el freno, hay que sacarle el aire, este, así que vamos a hacer eso, no lo puedo filmar acá, porque no tengo espacio, a ver, no, no van a ver nada, pues iría, iría ahí, no lo van a ver, bueno, eh, antes que eso, vamos a conectar la manguerita, vamos a conectar la manguerita acá, hay que sacarle este, limpien bien la zona, la manguerita en la punta, tiene un o-ring, acá tiene un o-ring en la punta, acá, hay que limpiarlo bien, unos tienen un o-ring, otros tienen como un capuchoncito, me parece el modelo más viejo, trae como un capuchón, así que hay que limpiarlo, conectarla, y después vamos a poner los tornillos, que más cómodo, porque si no, es más engorroso, ponerle la manguerita, una vez que ya está colocada, es muy complicado para filmar ahí, no se puede filmar nada, no hay espacio, perdón, siempre que donde no hay espacio, no le filmo, pero es imposible, y no van a ver nada, y va a ser un video feo, así que nada, ya el auto, ya casi se hicieron mil kilómetros más, desde que la regla perdía el agua, y lo del embrague, y ahora le voy a mostrar, que nada, quedó impecable, al o-ring, al final le puse un o-ring nuevo, a la tapa, le puse detergente, al o-ring, le empapé en detergente, para que patine, y entre bien, una vez que entró, lo apreté todo, listo, ya está, y el bombín quedó perfecto, lo pulgamos, y quedó perfecto, ahora le voy a mostrar, mire, por ejemplo, abajo ya no chorreó más nada, esa marca es la anterior, que tenía de agua, abajo ya no pierde más, y, acá arriba, a ver si podemos iluminar, con la super portátil, ven que quedó, está todo seco ahora esa parte, ahí vemos al bombín nuevo, ahí está el bombín nuevo, y toda esa parte, que era la que estaba mojada, está todo completamente seca, lo pulgamos, ahí está el purgador, lo pulgamos, y quedó todo impecable, ya les digo, imposible filmar ahí, no se puede, pero, era eso la pérdida, la pérdida era el bombín ese, a ver si lo puedo tomar, no, no se puede tomar de otra manera, bueno, nada, ya está todo seco, ya está todo normal, el bombín nuevo, y la tapa del o-ring, esta, que quedó impecable, así que, ya está, hasta acá vamos a hacer este video, espero que no le pase más nada, por ahora, al auto, y, cualquier cosita, lo puedo filmar, cualquier duda, me lo preguntan, cosas que no filmé, porque no pude, me lo preguntan, fotos en el Instagram, recuerden suscribirse, al canal, es gratis, no le va a cobrar nada, solo les avisa cuando suba algún video, y nosotros nos estamos viendo, en el siguiente,